¡Ahí va Pilín! ¡Déjale Pilín! ¡Déjale Pilín! ¡Vamos Pilín! ¡Ah, pero vamos a vivir en la noche! ¡Mañana! ¡Mañana, díde! ¡Vaya a buscar los coches! ¡Vamos Pilín! ¡Eso Pilín! ¡Vamos para Vicente! ¡Vamos para Vicente! ¡Dijo yo! ¡Eso es mi amor! ¡Uh! 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 ¡Vamos Pilín! ¡Le recorre Camilón Pilín! ¡Venganlo! ¡Déjense! ¡Eso es con un minuto! ¡Eso es con un minuto! ¡Eso es el dedo! ¡Ahí lo vamos a empezar! ¡Eso es con un minuto! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Vamos! ¡No hay beso! ¡No hay beso! ¡Eso es el amor! ¡Uh! 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 ¡Hoy no tenga miedo Pilín! ¡Aquí no hay miedo! ¡Aquí no hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Uh! 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 ¡Eso! 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 ¡Ay, yo no entiendo! ¡Vamos a matar mi dentro! ¡Yo tengo la rosa ahorita! ¡Hoy mata Pilín! ¡Hoy mata Pilín! ¡Vamos! ¡Vamos Pilín! ¡Padremos Pilín! ¡Eso! ¡Abracarla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!